Ya decían chicos, está con nosotros el coronel Efraín Meneses y también con nosotros el teniente coronel Miguel Mercado. Bueno, vienen a hablarnos de estos planes que hay en el plan 3000. Gente que se ha preparado, no hay nada improvisado, señores. Gente que se ha preparado para hacer el trabajo que vamos a ver ahora. Buenos días, bienvenido con usted primero, coronel Meneses. Buenos días, Marcia, a través de usted, a toda la audiencia. Manifestarle que este es un proyecto que nace en el año 1900, mejor dicho, 2007. Ya. Con apoyo para entonces del padre Nicolás Castellanos. Ellos se prepararon en la Escuela Nacional de Teatro, ¿verdad? Correctamente, en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de la Alegría. Él paga un curso para capacitar a 10 policías en el arte de los tituliteros. Y ahora vamos a ver el resultado. Correctamente. A partir de ahí, Marcia, hemos visitado un centenar de unidades educativas. Muy bien. Otro centenar de barrios, provincias. Y bueno, el motivo de nuestra presencia es para seguir invitando. En esta semana de regocijo celestial con el nacimiento de nuestro divino Jesús, para que las personas puedan solicitarnos y gustosos vamos a asistir. Qué bien. Gratuita. Indudablemente es gratuito. Solamente tienen que enviarnos una carta. ¿Dónde tienen que enviar la carta? A ver, usted, teniente coronel, cuéntenos dónde tienen que enviar la cartita. Bueno, nuestra dirección es en la policía del Plan 3000 y en el mechero, en el módulo policial del mechero. Perfecto. Coronel Meneses, descríbanos a los personajes y lo que vamos a ver ahora. Sí, tenemos aquí el burrito. Tenemos el burrito. Ahí está el burrito. Ahí tratamos de representar a aquellos niños que algunas veces cometen errores y son inducidos, ¿no? Por la gente mala, ¿no? Hola, burrito. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi coronel? Muy buenos días de estar en este prestigioso canal. ¿Está en el mañanero usted? Claro que sí, estamos en el mañanero y aquí estamos con todos mis amigos. A ver, gente. Carlitos, ven para acá, ven, 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 apriete para este lado. ¡Vamosito! ¿Cómo estás? Es un burro malo, bueno, influye en hacer malas cosas. ¿Qué es, coronel Meneses? Sí, el burrito de por sí muestra los errores que cometen los niños, pero también los corrige, ¿no? Está con el otro personaje que es Carlitos y juntos siempre están dando mensajes de seguridad ciudadana para que ellos o los niños especialmente puedan cuidarse, puedan saber diferenciar entre el mal y el bien. Y después hay un salvador. Exactamente. Y eso. Eso. El salvador normalmente es el papá, el profesor del colegio, el presidente del barrio y principalmente el policía. Exacto. ¿Qué se llama? Paquito. 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 Muy bien, ¿los dejemos entonces? Claro que sí. A ver, vamos a volver. Adelante con esta obra. Oye, Carlitos, vas a tener mucho cuidado cuando vayas a salir a la calle. Hay muchos hombres malos que te pueden llevar y te pueden hacer cosas muy, muy malas. ¿Hombres malos? Claro que sí. ¿Aquí como este hombre malo tan feo que está? Uy, mejor me voy, vamos, yo me voy para mi casa. No soy ningún hombre malo. Soy amigo de todos los niños. Eh, ¿y tú también quieres ser mi amigo? No, porque yo soy un niño bien bueno que hace caso a sus padres y no hace caso a los hombres malos como usted. Pero te puedo dar caramelos. Y muchos caramelos. ¿Quieres caramelos? Eh, me gustan, pero no debo hacerle caso porque usted es un hombre malo. Bien, ahí vamos perfecto. Mejor voy a llamar a la policía. Ese hombre le puede hacer mal, le puede hacer daño a nuestro amigo Carlitos. Carlitos, ven conmigo. No, 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 mejor vamos a llamar a la policía. Mejor aún, llamamos a Paquito. Ahora, aparece Paquito y hay. Paquito, ¿dónde estás? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo acá, hombre maloso? Ya te había dicho que desaparezcas del barrio. Hola, oficial. Eh, nomás estaba queriendo invitarme unos caramelos a este niño y yo no lo quiero aceptar. Oh, este niño es un niño muy educado. Todos los niños hacemos caso a papá y a mamá. Así que, señor, es mejor que vaya retirándose de este lugar y vaya desistiendo de sus propósitos malos, hombre maloso. Sí, ese es un hombre maloso. Es un hombre maloso. Muy bien, bravo, bravo por ellos. Estas representaciones están donde usted quiera. Excelente, los tres personajes, como decía el coronel Meneses, el niño educado, que es casi, casi. Víctima. Eh, tentado o víctima del mal, del malo. Este es otro personaje. ¿Cuál es este que acaba de aparecer? Este es mi pecito. Otro, otro personaje malo. Ah, otro personaje malo. Ahí está. Pero, el burro reacciona a tiempo y el mensaje es que usted tenga cuidado en la calle. Y si son los niños, los pequeños, que no se acerquen a los extraños, ni conversen, ni acepten nada de los extraños. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, como siempre, al trabajo que realiza el coronel Meneses en el plan 3000, igualmente al teniente coronel. Y sigan así. Y nosotros, como mañanero, apoyando estas muy buenas iniciativas. Gracias. Nos vamos con Natalia Mercado hasta Cotoca. Recuerden ustedes que la peregrinación continúa el día de hoy.